Ahora yo quiero preguntarle rápidamente a nuestro psicólogo de cabeceras Hanoi esto de renuncio por ira, y el mismo dio que fue por ira, irrevocable Cogió un pique el hombre, dicen los vecinos Pero que rectifica también, eso lo engrandece A mí me ha dado, yo he renunciado por pique, lo único que no he vuelto al mismo día Eso engrandece el hombre Yo quiero puntualizar el perfil de la personalidad y la adecuación al cargo Aquí estamos viendo a Julio Castaño dando unas declaraciones No, la que tú leíste Ah, perdón Sí, ecuánime y básicamente relacionada como debe de proceder Con mucha inteligencia emocional Exacto, ante ese cargo Por ejemplo, de Saladín que podemos ver, más que el tema externo Su perfil de personalidad, es decir, no la presión de afuera, sino su perfil de personalidad Psico rígida, una persona que se ha desarrollado sobre la base de un culto a la honestidad Y que de alguna manera Esa familia es muy prestigiosa Y que de alguna manera es intolerante a formas de cuestionamiento Pero el que sea prestigiosa no explica que no nos den eso de contarlo manual, eso es sano Exacto, entonces siendo así, impulsivamente tiene una respuesta, ¿verdad? De evasividad a toda esa presión Pero el que está ahí, con esa papa caliente, tiene que adecuar su mente a que vienen ataques y vienen embates Así es, entonces esa es la observación Y todas las figuras públicas, todo el que maneja este tipo de cosas, tiene que estar preparado para embates, para cosas y manejarlo No me voy a hacer un perfil breve de Leonel Fernández ¿Cómo es? Un perfil breve de Leonel Fernández El show sale para todos ¡Eh, eh, 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 ya no es lo que dicen, Sofí Mira ¡No! ¡No!